Paragiterapia.com Estamos desde el barrio Real Anón Alucinado del Tío Inabó Excelente Hemos hecho una clase en pesca de caballones hoy Para hacer un asopado Por ahí del barrio Y tenemos un tremendo viento en casa de Peter Así que los invitamos en el futuro a que se unan a nosotros A este tipo de actividad Queda todo invitado Paragiterapia.com Que requiere de tu acción Entre poema y canción Que trata de buena gana La agiterapia te sana Para la revolución Saludos Saludos Yo te invito A que compartas conmigo un ratito Paragiterapia.com 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 Sahota Para la revolución Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La agiterapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Para agiterapia Agüera, agüera Agüera, agüera 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.